Todas las décadas tienen sus encantos, incluidas las que preceden la dejez, esas que yo llamo plataforma de despegue. La cuarta y quinta décadas ofrecen un panorama de crecimiento. Estamos todavía en construcción. Podemos mejorar, podemos cambiar y lo mejor, desde ahora podemos preparar una vejez con calidad de vida. Primera llamada, primera, los cuarenta. Hay que diseñar las metas y las estrategias para lograrlas. Una mujer tiene que contar con dinero y espacio propios, decía la escritora inglesa Virginia Woolf. Y a los cuarenta y más puedes continuar trabajando, solicitar un crédito, asegurar la inversión para tu salud y contemplar la estabilidad financiera para viajar, estudiar y además prever alguna situación crítica. Y por supuesto, no hay que olvidar el ahorro para la vejez. Sí, para tener una vejez sin presiones económicas. Los cuarenta son una etapa de plenitud y confianza. Tienes fuerza, energía y tu sexualidad puede manifestarse en todo su esplendor. Popularmente se habla de la crisis de los cuarenta, tanto en hombres como en mujeres, porque es en esta etapa cuando podemos aceptar que hay cambios irreversibles en nuestras vidas. En este momento, muchas parejas se cuestionan su relación. Segunda llamada, segunda, los cincuenta. Ya tienes medio siglo de vida. En los cincuenta, muy probablemente, ya se aceptó el uso de los anteojos para solucionar la presbicia. Ya se aprecian los primeros grandes cambios del cuerpo. Descubres que eventualmente necesitas una siesta por la tarde. Ya la piensas para desvelarte entre semana. Aceptas que el sobrepeso no solo es consecuencia de la menopausia y que el amor después del divorcio puede renacer. Parece que eso que llamamos hogar ahora se ha convertido en una pista de aterrizaje eventual. Los cambios en la sexualidad de ellos y ellas son evidentes. La respuesta sexual es más lenta. Las parejas que permanecen juntas en este periodo tienen una gran oportunidad para el reencuentro. Habrá que trabajarlo. Muchas personas cobran conciencia sobre la importancia de la salud emocional. Tercera llamada, tercera, los sesentas. Es en esta sexta década cuando descubrimos que empieza la vejez. Y a ella le hemos dedicado gran parte del contenido de este canal. Pero lo que nos interesa comunicarles es que desde ahora pueden ir preparándose para llegar a la tercera llamada con muy buena salud. Con un ahorro que les permita sortear las tempestades que les toquen. Están muy a tiempo de crear las rutinas favorecedoras de su alimentación y el trabajo de su cuerpo. La cuarta y quinta décadas son ideales para asentar las bases de la sexualidad que vivirán los años siguientes. Cuarta y quinta décadas. Seguimos en construcción.